Buenos días, salí corriendo de la casa y estoy con las gustas, no estoy tarde, pero acabo de llegar, ay se me marcó, eso es lo único que no me gusta de estas gafas, me encanta la forma, me encanta el color, pero me marcan la nariz horrible. Pero bueno, estamos aquí donde Cristiano, que si siguen mi canal saben que es la persona que me hace las cejas, mi cita era para junio, primero de junio, y me llamaron anteayer y me dijeron, Carol, cancelaron para el 6 de abril, ¿quieres venir? Y yo, yes, cancelo todo y estoy ahí. Entonces, este, me vine para acá. Así que van a ver, les quiero mostrar el antes porque solamente necesito retoque. Si ven, yo no me acuerdo si es que en un vlog les mencionaba de que a mí me falta pelito aquí, en esta parte. Esto de aquí es puro tatuaje o microblading. Y acá sí tengo más. Pero si ven aquí como ya está gris, entonces me va a retocar todo eso. Así que aquí está el antes. Creo que ahí se ve mejor. Ok, entonces acabo de llegar y ahorita les voy a mostrar. Ay, mi mami. Ok, mami. Ok, vamos. Y me traje mi trípode para mostrarles porque la otra vez no traje y fue un lío filmar. Entonces, vamos. Venganse. Ya estoy con la anestesia. Te la ponen ahí como unos 15, 20 minutitos antes de comenzar. Bienvenidos a esta parte del video. Como ven, comenzamos con el proceso del micro shading, que es primero hacer la sombra de la ceja. Y en esta parte les hice un poquito más rápido para que no se me aburran. Pero también a continuación les quería dejar el clip del tiempo real de cómo te dibuja cada pelito de la ceja. Entonces, aquí es la parte donde pasamos al tiempo real. Y aunque no se aprecia tan bien lo que Cristiano está haciendo por obviamente obvias razones. No puede tener la cámara tan cerca mientras él está trabajando. Se pueden dar cuenta cómo toma el tiempo de dibujar y pintar pelito tras pelito para simular naturalidad. Al final les voy a mostrar el después y ustedes van a ver. Como saben, Cristiano he estado diseñando mis cejas desde hace 5 años. Yo tengo todos mis videos en el canal. Si es que ustedes buscan en mi canal micro plating, les va a salir todos. Updates es alguien que se ha vuelto bastante famoso aquí en Houston. Sin embargo, yo me espero. Si me tengo que esperar 1, 2, 3 meses para verlo a él, no lo cambio por nadie. Porque, no sé, me parece de que ha hecho muy buen trabajo con mis cejas que son bastante difíciles porque no son iguales. Aquí como ven está aplicando la tinta. Este es el último paso antes de limpiar las cejas. Este clip sí está un poquito más rápido. Como se pueden dar cuenta, lo dejas ahí sentar por un par de minutitos hasta que él vea que es suficiente y que haya absorbido tu piel el color que quieres. Y aquí como ven está ya retirando, limpiando. A mí me encanta el look que como ven es más al comienzo de las cejas un poquito más claro y al final se hace un poquito más oscuro. Esto es lo que se llama micro shading. También pueden hacer solamente micro blading, que no tiene la sombrita. Pero todo esto te explican cuando tú vas a tu cita. Y a continuación, vamos a ver el después. Antes de irme, quiero hacerles el después en el mismo lugar que les dice el antes. Miren todos los pelitos, como los dibuja. Es impresionante. Impresionante. Ok. Llegué a la una y media. Nos estamos yendo a las tres y media. Así, si van a hacerse esto, tienen que tener tiempo porque el retoque son al menos, o sea, unas dos horas. Sí te toma como unos 20, 25 minutos que te haga efecto la anestesia y eso. Pero si se van a hacer por primera vez, toma más tiempo todavía porque te hacen el diseño. Esta vez, como ustedes vieron, él comenzó conmigo de una porque yo ya tengo la forma diseñada por él. Entonces, solo ya comienza a rellenarme. Yo me hago algo que se llama micro shading. Que inicialmente me hacía solo el micro blading, que es solo los pelitos. Entonces, ahora me hago los pelitos y también un como shading, que es como una sombra. Para que se vea como que mis cejas están pintadas siempre. Entonces, van a ver que ahorita los primeros meses no me toco las cejas, no me hago nada, no me pinto nada. Después ya cuando a medida de que se va como disipando, entonces comienzo a utilizar un poquito de lápiz. Y de ahí sí me toca ya pintarme cuando estoy más cerca al año. Lo que Cristiano recomienda es hacerte retoques cada año, cada año y medio. Pero no dejar pasar porque si no, te toca pagar por el servicio completo. El servicio completo, obviamente, a la primera vez es un poco más caro porque incluye diseño. En el diseño se demora casi una hora solamente porque te mide toda la cara, te dibuja, te pregunta. También depende de tu caso. Hay muchas personas que es súper fácil simplemente seguir la forma de su ceja. Otras personas como yo que tenía un desastre y tengo el video de la primera vez que me hice las cejas con Cristiano. Así que pueden ir a ver en mi canal, se los dejo en la cajita de información. Que yo sí tenía todo desigual, entonces se demora mucho más. También tiene servicios de personas que les quita el tatuaje, que les han hecho mal. De hecho, estaba haciendo la consulta justo antes de que yo entre con una señora que, chuta la pobre, le habían hecho un desastre. Estaba todo mal hecho y aparte tenía rojo, un poco de verde. O sea, un desastre la pobre señora, pobrecita. Entonces, él también hace el tequita, pero son varias sesiones y de ahí te hace bien. Así que bueno, pueden venir a una consulta. Como saben, les dejo la información en la cajita. Siempre vean ahí. Y entonces yo me hago micro shading cada año. Y el color que yo me hago es ebony. Porque estoy con el pelo natural mío que es café oscuro. La primera vez que me hice yo tenía un poco de rubia en las puntas. Entonces me hice un color más clarito. Pero Cristiano te ayuda a escoger. Él te dice. Sin embargo, hay personas que les gusta como más claro, las cejas más oscuras. A mí siempre me gusta un poquito más oscuro. Y también siento que me dura un poquito más. Porque si me las hago muy claritas, en medio año ya necesito un touch up. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos para que no nos agarre el tráfico, pero me siento como una mujer nueva con mis cejas nuevas. Ah, pero ajá, lo que les quería contar es que cambié, no puedo creer que cambié Friends por Sex in the City. Es otro de mis shows favoritos y lo comencé a ver, o sea, veo toda la temporada. Entonces, este, por los últimos no sé cuántos años he visto Friends over and over and over. O sea, lo repito, lo repito. Y son de esos shows. No puedo poner un show nuevo porque si no me distraigo y quiero poner atención. Y quiero algo de que lo pueda poner y pueda hacer mis cosas. O sea, puedo lavar platos, puedo hacer laundry sin tener que estarlo parando, sin tener que estar como que pasó. Entonces, esos son mis shows que repito. Así que ahorita comencé Sex in the City y hay muchísimas cosas que no me acordaba. Entonces, estoy como que, oh. Pero bueno, así que creo que voy a lavar la ropa y de ahí hacer ejercicio y ver si es que edito un videito. ¿Qué más les iba a contar? Ah, ya se están poniendo más oscuritas las cejas. Van a ver que en el proceso, siempre el, no proceso, en el progreso de esta semana se van a poner más oscuras todavía. Eso es lo más difícil esperar porque se ponen como literal que agarraste un marcador y te pasaste así. Es porque están sanando, están cicatrizando. Una vez que se cae la costrita es cuando ya se ven normales. Pero siempre la primera semana es terrible. Así que espero que ya para la próxima estemos bien y ya. Pero la primera es, como les digo, si es que se hacen, tienen que tener bastante paciencia. Entonces, vamos a esperar Hernán. Voy a comenzar a lavar ropa. El laundry, creo que, no sé si es que les he dado update. Pero, este, decidimos pintarlo nosotros y ya nos estamos arrepintiendo. Pero ya comenzamos porque nunca habíamos pintado madera. Y resulta que es un proceso, no es difícil, pero me parece que es tedioso. Entonces, hay que ponerle, aquí están las puertas, sacamos todo porque Hernán pinta afuera. Y este es solamente el primer. O sea, es lo que se pone antes de la pintura. De ahí tiene que lijar. Entonces, recién lijo todo. Yo todavía tengo que terminar de lijar toda la, o sea, lo que está ahí, que no está ni siquiera con primer. De ahí hay que poner la primera base, lijar otra vez con una lija de... Hernán se sabe los números, pero vas como que subiendo el número que es más lisito. Se da la última y de ahí se lija otra vez para que queden todos como súper llanitos y no se vean como grumos de la madera. Entonces, el proyecto de un fin de semana se construyó en proyecto de no sé cuántas semanas. Así que, bueno, estamos con el laundry así. Pero no pasa nada. Son cosas de la vida. Entonces, voy a poner a lavar. Y sí, este es el update por ahora. Yo voy a comenzar a cocinar. Mientras Hernán está sacando ahí una refri. Es una refri para bebidas que ya van a ver porque vamos a hacer como una sección de bar que les comenté desde hace tiempos que tenemos eso en mente. Pero estábamos ahorrando un poco para pedir esas cosas. Y también contratar al carpintero otra vez para que nos haga porque queremos que le haga como un mueblecito. No solamente que se vea una refri ahí metida, sino que sea como parte del built-in. Y va a quedar bonito ya cuando tengamos la mesa y todo eso. Entonces, este... eso es. Entonces, vamos a resumir a No Friends, Sex and the City. Y listo. Esta es la receta del día de hoy. Y listo. Estoy aquí. Y listo. Con salmón. ¡Gracias! ¡Alexa, set up timer for 20 minutos! ¡Gracias! ¡gate! ... ¡ibo! ¡Bitardo! ¡Los cates! ¡La pavia salida! ¡Los cates! Creo que eso va a terminar el día de hoy Hora de Que tengo el Bueno, yo no Me voy a bañar y A dormir, se ha dicho Para otro día, así que Nos vemos Nos vemos mañana O en el próximo vlog Besos Chau Chau